Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Emma del blog emasaldierna.com y en este tutorial te voy a mostrar una herramienta que acabo de encontrar ayer por casualidad y me pareció tremenda. Y te digo porque tengo como seis años más o menos emprendiendo en el mundo online y son muy pocas las herramientas que te permiten remover el fondo de una imagen. Yo, por ejemplo, tengo mucho tiempo utilizando Clipping Magic y la cual me cuesta aproximadamente creo que $3.99 mensualmente me deducen ese dinero de mi cuenta. Hay otras herramientas, pero la verdad que se me hacían muy difícil utilizarlas. Y esta, chicos, es completamente gratis. La puedes utilizar desde la computadora, desde tu celular y lo mejor es que no tienes que crear ninguna cuenta, ¿ok? Y tienes acceso cuando tú quieras. El proceso es muy simple, entras al sitio web, aquí te da dos opciones. Puedes seleccionar una foto desde tu computadora o puedes entrar a la URL de la imagen y te va a dar en solo segundos una imagen sin el fondo. Y ahorita vamos a ver el ejemplo. Aquí te da varios ejemplos de cómo se veía antes y después, ¿ok? Entonces, vamos a seleccionar una foto. Le das clic al botón verde. Vamos a buscar una imagen. Tengo aquí una de un chico, Jorge Pinto de Ecuador. Y mira, solo la subí y ya inmediatamente ya me quitó el background. Ya no lo tiene y lo hizo perfectamente. ¿Qué te parece? Bueno, simplemente la descargas y aquí la puedes ver. Aquí abajo ya se descargó y ya está lista para utilizar. Ahora, ¿quieres ver cómo funciona desde un celular? Bueno, pues vamos que te voy a enseñar cómo lo puedes hacer desde un celular. Entonces, pero recuerda, la página se llama remove.bg. Remove.bg. Yo te voy a dejar el enlace debajo de este video. O me la puedes pedir por WhatsApp, no hay problema. ¿Ok? Para que la puedas usar. Así es que vámonos al celular para que veas cómo funciona desde un celular. Para utilizar esta herramienta desde nuestro celular, simplemente entramos a nuestro navegador y escribimos en el buscador remove.bg. Y los pasos son los mismos. Seleccionas una foto del carrete de imágenes o entras la URL de la imagen. Vamos a seleccionar una. Vamos a ir a mis fotos. Vamos a buscar una. Y aquí tengo una. Y mira qué rápido lo empieza a hacer. Ahí está la original. Ahí está la recortada. Ahí está el botón verde que dice descargar. Le doy clic a descargar. Se abre otra vez la imagen. Y aquí, no sé cómo funciona en un Samsung, en un Android. Le doy clic aquí. ¿Ok? Puedes ver a esta. Y aquí utilizo la opción de enviar a mi computadora o salvar la imagen y guardarla en mi celular. Vamos a ir a ver al carrete. Y aquí puedes ver que ya está la foto guardada. ¿Sí la ves? Bueno. De esta manera puedes utilizar esa herramienta. Recuerda que no tienes que abrir ninguna cuenta. Es totalmente gratuita. Así es que te invito a sacar provecho de ella. Y si te gustó este tutorial, por favor, regálame un like, un comentario. Y te invito también a que actives la campanita para que recibas la notificación en cuanto yo suba nuevo contenido a este canal. Hasta pronto.